Rainer CH, CLF Estudios M Produce Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Día de playa, día de sol es lo que tu piel requiere, vamos a caminar mami entre toda la gente La arena está caliente si tu amiga prefieres, nos llegamos a la disco en la noche si ellas quieren Y sol y sol y sol, que está caliente, con clarines, family y todo el oriente Y sol y sol y sol, pa' toda la gente, activado en la playa como un demente La 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 la, yeah yeah, yeah yeah Este es Rainer CH, yeah 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 Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tu debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Caminando por la orilla yo te voy diciendo que eres la mujer más bella de todo el universo Al ritmo de mi música te voy divirtiendo y bailando en tu corazón yo me voy metiendo Y sol, y sol, y sol, está caliente, con clarines, family y todo el oriente Y sol, y sol, y sol, pa' toda la gente, activado en la playa como un demente Ante un problema, solo piensa en solución, y si no tienes solución, pues olvídalo, no es un problema, Bainer se hace Vamos a la playa que tú debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tú debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tú debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tú debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Vamos a la playa que tú debes ser bien, dile a tu amiga que la invito también Bien.